Es un honor y un orgullo en nombre del gobierno departamental del Tolima nos une hoy estar con nuestro director de Migración Colombia, con los funcionarios y con el profesor Wilfredo en una tarea que nos hemos fijado y es de poder fortalecer el deporte y la recreación en el departamento del Tolima. Tolima destino deporte y es por eso que aquí hemos convocado al profesor Wilfredo de nacionalidad venezolana que ha prestado los servicios a nuestro departamento como entrenador en la liga de lucha de nuestro departamento para que de las manos de nuestro director de Migración Colombia, acompañado de todo el equipo por supuesto de Migración podamos nosotros hacer la entrega del PPT para poder que continúe desarrollando su actividad deportiva y económica en nuestra tierra tolimense.